Buenos días y buenas tardes a todos, vamos a esperar unos tres minutos más para guardar, para dar lugar a que más gente se conecte, agradecemos por esperar. Gracias. 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 A los que se están conectando, les digo que estaremos comenzando en dos minutos con este webinar, así que agradecemos a todos por participar. Aguardamos dos minutos. Gracias. 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 Salazar. Y el Mundo Casares. Este. Veo conectado solamente a Jordi Palette. Así que le doy la palabra para poder presentar. Jordi. Ahí puedes hablar. Si. Se me oye. Si. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Bueno. Pues. Resumen. Muy rápido. Para permitir más. Más. Intercambio. De ideas. Y preguntas. Acerca de esta propuesta. Y de la siguiente. Porque las voy a presentar. Prácticamente en conjunto. Y luego voy a explicar la diferencia entre una y otra. Eh. La primera de ellas. La LAC 2018-14. Eh. Básicamente. Lo que busca es. Eh. Que en el momento actual. En la ACNIC. Solo se pueden hacer transferencias de recursos ITV4. Dentro de la región. Es decir. Entre. Entre países que. Que pertenecen al. A. Al ámbito geográfico que cubre el ACNIC. El ámbito de servicio del ACNIC. Eh. ¿Cuál es la problemática? Que si realmente hay una escasez de direcciones ITV4. Y el ACNIC no puede entregar más. Porque las políticas vigentes nos dicen que a los no nuevos entrantes. No se les pueden entregar más direcciones. Eh. No pueden tampoco acudir. A. Mercados exteriores. Por llamarlo de alguna manera. De la propia región. Entonces. Lo que no tiene mucho sentido. Es que si faltan direcciones en toda la región. Es muy difícil. Que realmente haya transacciones dentro de la región. Eso deja. A los. Y SPS. Y a las empresas dentro del ACNIC. O a las de nueva creación incluso. Que necesitan más recursos que los que pueden obtener. En desventaja frente a otras regiones. Donde sí que se permite el intercambio. Eh. Entre otras regiones. Por ejemplo. El caso de ARIN. O el caso de RIPE. O el caso de IPNIC. Eh. De hecho. Las dos únicas regiones que no permiten esto ahora mismo. Son AFRINIC y LACNIC. Y digo esto. Porque esta misma propuesta. También la. He presentado en AFRINIC. Y. Y bueno. Eh. Se va a presentar en. En el mes de. Eh. Junio. En. En su reunión también. Bien. Eh. Cuando empezamos a trabajar con esta propuesta. Veíamos que una de las razones. Por las que hasta ahora. Esta propuesta no había logrado consenso. Porque. No. No es la misma propuesta. Pero ha habido varios intentos. Creo que tres. Previamente a este. De. De este tipo de propuestas. Es que de alguna manera. En la región se tenía miedo. De que si se permitían estas transferencias. Iban a escapar direcciones de la región hacia afuera. Pues las estadísticas están demostrando. Que es justamente lo contrario. La región que tiene recursos. Eh. Digamos. Más sobrados. Y la región en la que. Está habiendo más transferencias. Hacia otras regiones. Es. Arín. Entonces. Eh. Eso justifica que ya no haya. Ese tipo de restricción. Y esa es precisamente la diferencia. Entre ambas propuestas. En la. Como digo. En la propuesta. En la primera propuesta. En la 2.18.14. Lo que hicimos fue. Poner la restricción. De que. Para evitar ese miedo. De la comunidad. Solo se permitieran transferencias. Si eran. Recursos legados. Inconveniente. Que tiene eso. Que podríamos hacer transferencias. Con. Y podríamos hacer transferencias. Con. Ripe. Pero el texto. De la política. Equivalente. De. Eh. Dice. Que si no son. Eh. Digamos. Si no están sincronizadas. Ambas propuestas. No permite esas transferencias. Con lo cual. Eso que buscábamos. No se consigue. Y por eso hicimos. La siguiente propuesta. Que es la. 2.19. Eh. Guión. Uno. Si no mal recuerdo. Lo estoy diciendo de memoria. Que precisamente. Quita esa restricción. Es decir. Única diferencia. Entre ambas propuestas. Es. Aquellos que creen. Que puede ser un perjuicio. Que puedan escapar. Recursos. De la ACNIC. Hacia afuera. Creo. Que es un error. Considerar eso. Porque las estadísticas. Demuestran. Que no es así. Pero si. Siguen convencidos. De eso. Deberían de. Pensar. Que la más apropiada. En ese caso. Es la 2.19. Guión. Uno. Perdón. La 2.18. Guión. Catorce. Ok. Si ese miedo. Ya ha desaparecido. Porque las estadísticas. Y gráficos. Que vamos a presentar. En la reunión. Y que son públicos. No es nada. Nada oculto. Creo que. De hecho. Están. Referenciados. En el texto. De la propuesta. Si no me recuerdo. Pusimos unos enlaces. Entonces. Deberían de. Pensar. Que es más apropiada. La 2.19. Guión. Uno. De hecho. La comunicación. Digamos que. O por lo menos. Como lo hemos entendido. Los autores. En la lista. Es que. Aunque sí. Que había. Cierta. La reticencia. Al principio. A que solo fueran. Recursos legados. Esa reticencia. Desaparecido. Es decir. Que parece. Que mayoritariamente. La discusión. En la lista. Eh. Indicta. Que la comunidad. Está a favor. De que no haya. Esa restricción. De solo recursos legados. Y bueno. Yo creo. Que eso sería todo. Porque. Entrar en el detalle. De lo que estamos. Haciendo. Lo puedo contar. En 30 segundos. También. Es básicamente. La. El texto actual. Para transferencias. Dentro de la región. Lo ampliamos. Para que cubra. Las transferencias. Eh. Hacia otras regiones. O entre otras regiones. También. Y eso es. Básicamente. Lo que hace el texto. Sin necesidad. De entrar en detalle. Para. Por brevedad. De la. De esta presentación. Bien. Muchas gracias. Jordi. Este. Bueno. Ahora. Les doy lugar a ustedes. Para hacer preguntas. O comentarios. Que quieren hacer. Sobre esta propuesta. Pueden hacerlo. Tanto a través. Del botón. De levantar la mano. Y les habilitamos. Para poder hablar. O por el chat. Algún comentario. O a través del. Botón de preguntas. Y respuestas. También pueden hacerlo. Bueno. Como. Para agregar. Algo más de contexto. Como decía. Jordi. La propuesta. 2018. 14. Se venía presentando. En foros anteriores. Este. Antes. Se proponía. Como una propuesta. Unidireccional. Y en esta nueva versión. Se cambia. Que sea. Bidireccional. O sea. Hacer transferencias. Solo de recursos legados. Para. De una región. A otra. Y bueno. Esta 2019.1. Sería la primera vez. Que. Se va a presentar. Este. Como. Como propuesta. De transferencias. Interrir. Por eso se llama. Amplia. Pues sería para todo tipo. De. De direcciones. IPv4. Bueno. No veo. No veo ninguna consulta. Este. No. Bueno. Entonces. De todas formas. Recuerden. Que pueden hacer consulta. En cualquier momento. Que lo deseen. O poder escribirnos. Pasaríamos. A la siguiente. Que. Capaz. No sé si la vas a presentar. En separado. O juntas. Es la. 2019.3. Que es. IPv4. Funciones. Adquisiciones. Reorganizaciones. Y reubicaciones. Si te parece. Que presento. La guión. 3. Primero. Y luego. La. Uy. Ahí están. Están. Están mal. En la. 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 entre la 3 y la 4, ¿ok? Yo creo que es más fácil así porque se va a entender más rápido. De hecho, es como he preparado las diapositivas para el evento también. Bueno, básicamente, cuando estamos trabajando en las propuestas que acabo de explicar, nos damos cuenta también de que hay ciertas inconsistencias en el texto de lo que se llama comúnmente en inglés mergers and acquisitions, que serían fusiones y adquisiciones, y además no contempla casos que son muy similares, pero que conviene explicitar, porque es muy habitual que se den, que son reorganizaciones. Hay muchas veces grandes ISPs, que son grupos corporativos con pequeñas entidades, que cada uno tiene sus recursos, y a veces, digamos, transfieren recursos de unos a otros. No es en realidad una transferencia como la que hemos mencionado antes, porque son dentro del mismo grupo corporativo, ¿no? Esto incluso a veces se da no solamente dentro de un mismo país o de una misma región, sino se da habitualmente entre grupos de ISPs que tienen servicio en diferentes países, tanto de la propia región, del ACNI, como de otras regiones. Y exactamente igual puede ocurrir, y esto el caso más evidente, son data centers, data centers que hoy en día tienden a ser servicios sobre todo virtualizados, los servicios en la nube, que en realidad se ubican en un data center que ni siquiera es suyo, porque son máquinas virtuales, ¿no? Entonces es fácil que esos servicios, por razones estratégicas, por razones de dónde tienes más clientes, etc., en un momento dado se muevan no solamente de un data center a otro, sino de un país a otro o de una región a otra. Bien, pues eso estaba contemplado, pero con ciertas restricciones, entre otras también la restricción era que solo se permitían dentro de la región. Y lo que hace esta propuesta, la 219-2, es precisamente asegurarnos de que no haya estas restricciones, clarificar el texto y permitir que estas restricciones desaparezcan y se puedan hacer transferencias tanto dentro de la región como fuera de la región, siempre y cuando se trate, insisto, de fusiones, adquisiciones, reorganizaciones y reubicaciones. Y añadimos al texto que había antes, añadimos algo que es muy importante y que surgió en la discusión en la lista, de hecho esta es la versión 2, que no teníamos en la versión anterior, y es que cuando esto ocurre, la duda que quedaba en la discusión en la lista es, ¿qué ocurre si un grupo empresarial, que a su vez tiene varias entidades más pequeñas, está reorganizándose y ya no necesita tantos recursos? Bueno, pues lo que estamos diciendo precisamente es que tiene que justificar de nuevo que sigue manteniendo la necesidad, es decir, aquí hacemos, digamos, una mejora a la propuesta, a la política actual, porque incluso puede darse la situación de que si no justifican ya la necesidad, porque el grupo, por ejemplo, se ha reducido de tamaño, pues tengan que retornar esos recursos a la CNIC y los puedan utilizar otras entidades en el futuro. Y por aclararlo, no lo he dicho al principio, pero este texto es solamente para ITV4, ¿ok? Y bueno, esa sería la presentación de esta parte. Yo creo que aquí conviene ver si alguien tiene dudas y si no avanzo con las otras dos, si te parece, Janina. Bien, gracias Jordi. Si alguien tiene alguna consulta, la puede hacer ahora. De vuelta, los invitamos a hacer consultas, que este es un buen momento para aclarar cualquier tipo de dudas. Pueden ser tanto por el chat como acá con la manito. Vi que alguien había levantado la manito, pero la bajó. No sé si quiere hacer una consulta, puede volver a levantarla sin problemas. Bueno, de vuelta, o está todo muy claro o nada. Así que pasamos a la siguiente. Adelante. Bueno, pues la siguiente, que sería la 2019-3, es algo que ahora mismo no existe en el manual de políticas y es que este mismo tema que he explicado de fusiones, adquisiciones, reorganizaciones y reubicaciones se pueda aplicar también a IPv6. La realidad es que LACNIC nos comenta en el análisis de impacto, lo estoy diciendo de memoria, o sea que corrígeme si me equivoco, Janina, que cuando ocurre una fusión, una adquisición, en realidad, aunque el texto solo hablaba de IPv4, pero se está haciendo para todos los recursos. Y lo que hacemos nosotros es dejarlo explícito con un texto que es totalmente simétrico al de la que he explicado anteriormente. Y esa sería, para IPv6, la guión 3 y la guión 4 para ASNs. Y tan fácil como eso, esa sería la explicación. O sea, en este caso es muy rápido presentar las tres de esta manera. Gracias, Jordi. Es correcto lo que decís. Actualmente, lo que ponemos en el análisis de impacto es que cuando una organización solicita hacer una fusión, por ejemplo, se fusionan todos sus recursos, por lo tanto lo que decimos en el análisis de impacto es que a nivel de implementación no habrían cambios, sería un cambio en el manual, simplemente para estas propuestas de política para la 2019, 2, 3 y 4. De alguna manera sería oficializar algo que ya se está haciendo, ¿no? Por decirlo de algún modo. Sí, en este caso es correcto. Les doy de vuelta la palabra, los invitamos a participar, a hacer consultas, cualquier pregunta es más que bienvenida. Ahí tenemos un comentario de biotecnología que dice, Jordi, explicar muy bien y transparente, por este estamos tranquilos. Muchas gracias. Aquí hay, vamos bien de tiempo, Janina, ¿verdad? Sí, sobraos. Con tantas preguntas estamos sobraos. Quizás aprovecho para, entre comillas, discutir o debatir algo que hay en el análisis de impacto y que a los autores nos preocupa y que corresponde a las tres. Y es que LACNIC está entendiendo que como en la versión 1 nosotros teníamos explicitado tanto que eran inter-REAR como intra-REAR, se está entendiendo que es solo intra. Mira, yo he revisado los manuales de políticas de otras regiones y en el texto no indica que sea ni intra ni inter y por tanto se entiende, como además es lógico en castellano, por lo menos en el que hablamos en España, se entiende que cuando no se explica, cubre ambos casos. Además, no tendría sentido que si estamos haciendo también una propuesta de políticas, la primera que hemos presentado, las dos primeras, que es para facilitar las inter-REAR, lo limitemos aquí. O sea, no tendría absolutamente ningún sentido. ¿Por qué se quitó esto y por qué se han hecho los textos tan simétricos? Por una sencilla razón, porque nuestra idea original, la de los autores, es que todas las transferencias debían ir a una sección nueva del manual de políticas, con lo cual si admitíamos las inter-REAR, las intra-REAR, ya no tenía sentido mencionarlo. ¿Qué ocurre? Que en la versión 2 de las que he explicado al principio de la tarde, hubo que explicitarlo porque la CNIC sugirió que quedaba mejor reflejarlo en el apartado de IPv4. Ahora en el análisis de política se nos vuelve a decir que efectivamente quedaría mejor en una parte adicional del manual. Yo creo que eso no tiene ningún inconveniente en el sentido de que como es una mera corrección editorial, se puede hacer en la fase que llamamos último llamado. Es decir, si las propuestas alcanzasen sentido, perdón, si alcanzasen consenso, tendría sentido que se hiciera una revisión editorial que simplemente dijera el texto tal cual ha sido consensuado, lo vamos a poner en una parte nueva del manual que sea sección de transferencias, por llamarlo de alguna manera. No sé si es que se perdió el audio. Sí, 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 se escuchó, se escuchó perfecto. ¿Alguien quiere hacer una consulta para Jordi? Sí, no. Bueno, yo igual respondo a la consulta, el comentario de hacer una sección inicialmente era para que quede más ordenado, de todas formas eso, como decíamos, no es un limitante para la propuesta, es simplemente una sugerencia, una recomendación para que quede más ordenado, pero como además de sí, si es un cambio editorial también se podría solucionar luego, pero de todas formas no habría inconveniente en cuanto a eso porque no cambia el contenido de la propuesta. Es simplemente una recomendación. Primero tenemos que conseguir que alcancen consenso. Si alcanzan consenso, podemos hacer maravillas editoriales con ellas. Sí, yo creo que ahí va, centraría la discusión en el contenido en sí mismo de la propuesta y no en cuanto a dónde iría en el manual. De vuelta, bueno, ahora tenemos más personas conectadas y si quieren hacer alguna consulta, pueden hacerla. Alguien que se ha conectado más tarde, también les comentamos... Si alguno de los que se comentó, Janina, si alguno de los que se conectó quiere que repitamos algo. Estoy terminando de hablar un poquito, ya te doy la palabra. Que estamos grabando todo y si alguien se conectó más tarde, también sepan que lo estamos grabando y después vamos a publicar la grabación para que la puedan escuchar. Y Jordi, ahora sí, ¿qué decías? Sí, es que como llega con un retraso, nos pisábamos. A ver, decía que si alguien se conectó más tarde y como vamos bien de tiempo y solo nos queda una que es muy rápida. Si alguien quiere que repitamos algo, no tengo ningún inconveniente. Sí, por supuesto, estamos muy bien de tiempo. Así que si alguien se conectó más tarde y quiere hacer una consulta, puede hacerlo y podemos repetir. Ya que justo además quedaron en este bloque propuestas que eran similares y que sí que se podían presentar en conjunto. Bueno, no veo ninguna consulta en el chat tampoco. Bueno, entonces pasamos a la siguiente, que sería la 2019-7. 7, correcto. Ahí va. Que se llama Procedimiento Electoral Modeladores PDP, así que le doy la palabra a Jordi Palette nuevamente. Adelante, Jordi. Vale, no sé si merece la pena, como vamos bien de tiempo, tengo unas diapositivas en las que tengo por lo menos un gráfico que yo creo las estoy abriendo porque son un borrador de lo que estoy haciendo. Te voy a poner para que puedas compartir. Fíjate si ahí puedes compartir tú la pantalla. Vale, a ver si me acuerdo cómo se compartía. Compartir, será posible, PowerPoint, aquí lo tengo. Vale, no sé si se ve. Sí, sí, se ve. Se ve, vale. A ver, básicamente lo que hacemos con esta propuesta es intentar mejorar el proceso electoral que ya está en la sección 322 del PDP, del proceso de desarrollo de políticas. Entonces, no sé si se llega a ver bien en la pantalla, pero hay un texto que está en letra normal y otro que son los, en esta diapositiva, los dos siguientes puntos que están en negrita, en bold. ¿Se llega a ver bien en el remoto? Sí, 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 se ve clarito. Entonces, no lo voy a leer, simplemente intento para que se comparen los textos existentes con lo que es nuevo y intentar explicar el por qué. Lo que ocurre es que ahora mismo una persona podría ser moderador y podría estar teniendo cargos en diferentes instituciones, por ejemplo, en ICANN o en los TLDs, etcétera. Entonces, creo que eso no es muy apropiado. Todo esto viene a raíz de una discusión que hubo en la lista porque durante el proceso electoral que ha habido hace un mes aproximadamente, pues hubo ciertos incumplimientos e incluso propaganda electoral, incluso spam a gente de la lista, etcétera. Entonces, se trata de evitar que esto vuelva a ocurrir en el futuro. Luego, otra cosa que intentamos hacer es que, como en el PDP hay dos moderadores, pues para que haya diversidad, que no sean los dos del mismo país. Otro punto importante es que, para ser elegido, en lugar de contar con el apoyo de un solo miembro del ACNIC, cuente con dos. Esto es algo que se está pidiendo en otros procesos electorales del ACNIC. Luego, ¿por qué no que sea alguien que realmente tenga cierto soporte de la comunidad? Luego, otra cosa que tenemos ahora mismo es que no limitamos cuánto tiempo pueden estar los moderadores. Entonces, podría darse la situación de que un moderador permanezca en su puesto 10 años y creemos que eso no es muy sano democráticamente hablando. Entonces, por eso la idea es que puedan estar cada periodo de un moderador es dos años y que ahora lo que decimos es que puedan renovar otros dos. Es decir, que está en cuatro. Y tras cuatro años, si están un año de pausa y se vuelven a presentar, les vuelven a elegir, perfecto. Pero ha habido, por lo menos, la oportunidad de que alguien más se presente y de que haya un cambio de uno de los dos moderadores, por lo menos. La otra cosa que es importante es que no parece que sea muy lógico que alguien que no conoce cómo funciona un proceso tan importante para la comunidad como es el proceso de desarrollo de políticas, pueda registrarse a la lista el día antes que se inicie el proceso electoral y participar, tanto como candidato como para votar a los candidatos. Es decir, de alguna manera lo que estamos diciendo es que tenga cierta experiencia y que no sea alguien que se acaba de incorporar. No pedimos que lleve dos años, pero mínimo seis meses. Creo que es algo perfectamente razonable por la sencilla razón de que hay reuniones cada seis meses, luego que haya estado, digamos, en un periodo entre dos reuniones del ACNIC de alguna manera más o menos participando. No se pide que demuestre que haya contribuido, que sea autor de propuestas, ni muchísimo menos, simplemente que se vea que realmente quiere participar porque ya está contribuyendo a la comunidad simplemente con su participación y conoce por lo menos en lo mínimo el proceso. Eso es un poco la idea. Exactamente igual para votar, pues que haya estado en la lista un mínimo de seis meses y todo esto ya me lo voy a saltar porque tengo un gráfico que refleja prácticamente todo esto. Y este gráfico lo que busca es decir el resumen de todo ese texto tan complejo que para el proceso electoral que ahora mismo tenemos establecido, digamos que le damos un poquito más de flexibilidad. Parece más rígido, pero en realidad es más flexible. Lo que decimos es, los moderadores siguen eligiéndose de forma electrónica, eso no lo cambiamos. La fecha en que se ratifica el moderador sigue siendo al terminar el foro público, es decir, en el caso del moderador que va a entrar ahora nuevo va a ser ratificado inmediatamente después de terminar la reunión que vamos a tener la semana que viene y lo que hacemos es que el proceso comience tres meses completos antes de iniciarse esa ratificación. Eso quiere decir que además, como lo hacemos coincidir con el día uno del mes, a lo mejor habrá veces que sea tres meses y dos semanas y otras veces tres meses y un día o casi cuatro meses. Lo hacemos así para que no haya que poner fechas rígidas que no se sabe nunca cuándo van a ser las reuniones. Entonces, es una forma de hacer las cuentas, digamos, más flexible. Entonces, lo que tenemos es un mes natural desde el día uno de tres meses antes de la ratificación para que se presenten candidaturas, diez días para que una vez se han presentado las candidaturas, que se presentan directamente al staff de la CNIC, la CNIC diga qué candidatos están aceptados, es decir, los que han cumplido los requisitos, por ejemplo, que hayan sido apoyados por dos miembros de la CNIC, etcétera, etcétera. Inmediatamente después de anunciar los candidatos se abre un periodo de diez días para que haya, digamos, soporte a los candidatos por parte de la comunidad y si alguien tiene algo que tenga que explicar a la comunidad de un candidato, no solamente hay que decir las cosas buenas, también se puede decir, oiga, este candidato creo que no es apropiado por esto y por esto. Dentro del proceso, dentro del ámbito del PDP, obviamente. Esto se está haciendo igual en otras regiones, es decir, no es que esté proponiendo algo que me he sacado de la manga, ¿no? Los plazos quizás no son los mismos, pero en otras regiones se permite hablar libremente acerca de los candidatos. A veces, en lugar de hacerlo a través de una página web, se hace directamente en la lista de políticas. Aquí consideramos que, tal como dice el PDP hoy en día, todo ese proceso tiene que ser externo a la lista. Entonces, esa consulta pública se hace a través de un formulario web, como establezca la ACNIC, ahí no entramos en el detalle. Una vez terminados esos 10 días, se publica de una sola vez la información que se ha recibido de todos los candidatos y ahí abrimos el lunes siguiente hábil, para que coincida con hacer posible en el máximo de tiempo con días laborables, pues 7 días para la votación. En el caso de que haya un empate, pues tenemos la posibilidad de que en los 7 días siguientes haya otra vuelta. Y con este plazo de 3 meses, daría tiempo incluso a una tercera vuelta, pero es muy raro que haya lugar a ir a una tercera vuelta, ¿no? Sería algo prácticamente estadísticamente imposible, pero el tiempo queda. Y luego se hace exactamente igual que ahora la ratificación en el foro. Y ese es el cambio que se está proponiendo. O sea, lo que se está diciendo es, vamos a establecer un proceso que hemos aprendido los errores que tiene la actual y vamos a mejorarlo. Y básicamente eso sería. No sé si hay dudas, si se entendió mejor con el gráfico, lo complique más, etc. Bien, gracias Jordi, creo que con el gráfico quedó claro. Tengo acá un comentario de Fernando Frediani, que dice, esta propuesta será discutida en la reunión del ACNI 31 para posteriormente ya ser declarado consenso, o no. Me gustaría poder discutir esta propuesta en más detalle, con más tiempo, porque me parece que estamos muy encima del ACNI 31, y no me gustaría tener que hacerlo muy velozmente. La propuesta tiene puntos buenos y válidos, pero apenas no quisiera tener que discutirla muy rápidamente, porque ya pasó la reunión presencial. Sí, efectivamente. El PDP nos impide ya, precisamente hoy sería el límite, creo, si he hecho las cuentas bien. No sé si tendríamos que hacer la cuenta de la hora y del minuto, pero precisamente hoy se cumpliría el límite para poder recibir comentarios y enviar una nueva versión, con lo cual es sumamente justo. Inicialmente yo no había pensado en enviar la propuesta esta vez. Yo había pedido tiempo a los moderadores, pero jamás tuve respuesta, porque el PDP dice que también se pueden hacer presentaciones informales. Como no tuve respuesta, pues al final trabajé en una propuesta y la mandé directamente, porque era la mejor forma de asegurarme de que tendría un tiempo concreto para hablarlo. Entonces, yo no tengo ningún inconveniente. Si hay comentarios, lo que sí que te pediría Fernando, a ti o a cualquiera que los tenga, que los mande a la lista entre hoy y el día que se presente, o sea que tenemos una semana. Yo no voy a mandar una nueva versión con esos comentarios, o aunque la mande, no necesito pedir consenso, porque lo que sí que es importante es que logremos, por lo menos en la lista, que es lo que podemos medir, que haya consenso desde aquí hasta la siguiente reunión de la CNIC, que va a ser en Panamá, si no mal recuerdo, en octubre. ¿Por qué tiene que, por qué debería alcanzar consenso en esa reunión? Para que en el siguiente proceso electoral esté vigente. Si no, estaríamos todavía con las deficiencias o con los posibles fallos del proceso actual. Es decir, yo no tengo ninguna prisa en que esto se apruebe ahora si de verdad se contribuye en esta semana con comentarios, porque yo sé lo que pasa, que me dicen, no lo llames a consenso ahora y no lo hago, pero luego no recibo comentarios, entonces he perdido la oportunidad de presentarlo en la siguiente reunión con un consenso. De hecho, ya me ha pasado varias veces que ha habido propuestas que han tenido dos años de comentarios porque llegan justo en el momento de la reunión cuando ya no puedes resolverlo. Espero haberte contestado, Fernando. Sí, ahí contesta Fernando, sí, Jordi, voy a enviar comentarios a la lista, pero necesita algún tiempo para analizar en detalle y escribir una respuesta más completa. Solamente también para agregar, en cuanto al PDP, lo que dice que se modificó el año pasado, es que una propuesta para antes de medir si llegó a consenso o no, tiene que estar en discusión en al menos ocho semanas y ser presentado en al menos un foro. Entonces, lo que debería esta propuesta es, se presentó, creo que fue la semana pasada, entonces debería cumplirse, va. Desde la semana pasada, ocho semanas, este foro sería que se presentaría, por ejemplo, ahí se evaluaría después de esas ocho semanas si llegó o no a consenso y si no, simplemente volvería a discusión y, bueno, y se puede volver a presentar en el siguiente foro. Sí, lo que quería decir básicamente es que, efectivamente, con las ocho semanas cuento, imaginemos que alcanza consenso en la reunión, hay que esperar seis semanas más, que son las que nos faltan para cumplir ocho semanas, para ver si alcanza consenso en la lista, ¿ok? No es que se mida por separar el consenso, pero en la reunión sí que nos podemos hacer una idea de si no hay nadie que esté en contra, pues evidentemente queda claro que por lo menos en la reunión ha alcanzado consenso. Entonces, lo que quiero decir es que quedaría fatal que alcanzara consenso en la reunión y no haya habido comentario en estos días en la lista porque, aunque haya luego comentarios, tendrían que ser comentarios aplastantes para tumbar el consenso, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, insisto, no tengo prisa en que se apruebe ahora, de hecho, no he tenido ningún comentario en la lista, así que animo a Fernando a que los haga a ver si lanza una discusión con el tema, pero a ser posible que estos comentarios se hagan esta semana para que cuando lo presentemos los tengamos en cuenta e incluso a lo mejor podemos hacer una presentación que aunque no sea formal y no nos permita llamar a consenso, pero sea ya sobre una versión 2 que publique a raíz de los comentarios que me haga llegar Fernando. Bien, ahí pone Fernando, gracias. Estamos atentos a cualquier otra consulta, también puede ser como salió en esta conversación del mismo PDP si tienen alguna consulta. Actualmente el PDP, por ejemplo, aprovecho para comentarles, permite que cualquier propuesta que sea presentada hasta una semana antes del foro se puede presentar en el mismo. Por eso es que queda esta discusión, como bien dice Fernando, nos puede pasar esto que pasa ahora, que es que es muy poco tiempo que se presente y para llegar al foro con una discusión que pasa este tipo de cosas. Pero de todas formas, si la propuesta sigue en discusión, puede seguir en discusión y presentarse en un siguiente foro, si parece necesario que siga la discusión, obviamente. ¿Los animamos de nuevo a hacer alguna consulta si quieren o preguntas por el chat? Insisto que si hay que volver a alguna de las propuestas anteriores, no tengo problema en repetirlo, viendo que hay tiempo por una vez. bien, vuelvo a revisar, ninguna mano levantada y ningún otro consumo. Bueno, les recordamos igual que este webinar está siendo grabado, se los vamos a compartir en la página que está en nuestra web, igual se los mandamos por correo también a todos los que se registraron, si no, igual pueden entrar, se los dejo por acá también, en la página del ACNIC, en la parte de capacitaciones, en la sección de webinars, que ahí siempre dejamos todos los videos de los webinars, les dejo igual directamente acá el link, que es donde va a estar, ya está publicado el video del día de ayer, y va a quedar publicado el video del día de hoy próximamente. Así que bueno, les agradecemos a todos por participar, muchas gracias a los autores y a los moderadores que también están presentes, Ariel Weger y Paola Pérez, también tenemos al próximo moderador que está también presente, a Thomas Lynch, muchas gracias a todos por participar, y bueno, y los estaremos esperando, esperemos que puedan participar, pueden hacerlo en forma presencial o remota en el foro de políticas del ACNIC 31 en Punta Cana, que tendrá lugar el día martes y miércoles 7 y 8 de mayo. Así que bueno, muchas gracias a todos y nos veremos prontos.